Nuestro, teníamos apalabrado con la alcaldesa Teófila Martínez adornar toda la calle nueva hacia arriba. Ya teníamos nuestro sitio adjudicado. Y después de las elecciones, todo esto de los macetones ha desaparecido. Y lo único que nos han ofrecido a cambio a través del sindicato... El sindicato USV, la Unión Sindical Vegetal. En la primera reunión, solo nos podemos agarrar que nos vayamos a Ceuta de Bolardo en dos bocacalles. Vemos dicho que no. No lo vemos claro. Lo hemos plantado ahí. ¿Cumple? Yo solo veo Nick Jr. Yo solo veo Nick Jr. y Clan TV. Al margen de la noticia me encuentro yo. Tan solo entre Pepa y Masha a veces me dejan. Algunos anuncios de persona mayor. Ayer casualmente vi la primera. Y hasta me empalmé con Pedro Piqué. Las once y cincuenta y ocho de noche vieja. Se me sobreviene una descomposición. Comienza una lucha así en mi foro interno. Me como las uvas o suelto el gran mojón. Y aunque no soy yo de muchos excesos. Empecé ya el año con sobrepeso. El marido de mi prima. El marido de mi prima le da la droga. Y ahora hace pastel en la termomis. Hornea unas magdalenas a la farlopa. Planbea los píos, no, no, con el hachí. Me da mucha pena mi prima Rosa. Se ha quedado ciega con la glucosa. Cruzar un cangrejo moro y una pijota. Hará que una nueva especie viva en el mar. Tendrá del cangrejo patas y bocas gordas. Y de la pijota su cabeza larga. Todo este cumple es una paranoia. Pues con Cataluña pasa lo mismo. No entiendo el comportamiento de Estribillo 2. No entiendo el comportamiento de mi vecino. Cuando en el garaje me lo suelo encontrar. Pues a la columna de su plaza de parking. La abraza, la besa y eso no es muy normal. Yo le he visto incluso lanzarle un guiño. Que es verdad que el roce hace el cariño. Esto vale un potosí. O no.